Un trabajo que tardó 15 años y que ahora da sus frutos en la eliminación total de sustancias agotadoras de la capa de ozono, posicionando a Colombia como una de las naciones comprometidas con dar pasos importantes en la erradicación de consumo de este tipo de compuestos y que reitera el mensaje global en la celebración de este Día Mundial de la Capa de Ozono. Porque es una época y una fecha para pensar en de qué manera los actores de la sociedad que tienen alguna incidencia en esa liberación de sustancias que son agotadoras de la capa de ozono, la capa de ozono, recordemos, es esa capa que está por allá en la estratosfera que nos protege de los rayos ultravioleta, reacciona con los rayos ultravioleta y no deja que penetren a la atmósfera, entonces esa capa es la que nos protege realmente de esas incidencias malignas que pueden tener esos rayos peligrosos en los seres humanos. Para entender un poco acerca de la importancia de estas acciones, todos en casa poseemos electrodomésticos como neveras y otro tipo de sistemas de refrigeración que hacen parte de nuestra vida cotidiana, desconociendo que en ellas residen dos agentes químicos que para producirlos dañan la capa de ozono. Por eso, para evitar este daño, las empresas ahora participan en el compromiso de generar procesos de reconversión de estos químicos, para ser instalados en nuevas neveras con otros agentes que contrarrestan el daño a esta zona del planeta. Tanto ASEP como el resto del sector de electrodomésticos estamos iniciando la reconversión. El plan es una reducción casi del 98% de las emisiones de CO2 al ambiente. En el caso de nuestra empresa es pasar de 100.000 toneladas a 2.000 toneladas de CO2 equivalentes al año, que prácticamente es una reducción casi a cero. No se reducen totalmente porque finalmente hay algunos agentes químicos pequeños que quedan, pero el impacto es importante. A la fecha Colombia, desde que hace parte del Protocolo de Montreal en 1994, ha desarrollado 70 proyectos en los sectores de refrigeración, espumas, solventes, extinción de incendios y agentes de proceso para la eliminación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, para lo cual ha gestionado recursos por 20.5 millones de dólares, como es el caso de la industria farmacéutica, que ya está dando pasos importantes en esta reconversión. Precisamente con el apoyo de la UTO se logró la reconversión de la tecnología para fabricar inhaladores de dosis media. ¿En qué consiste? Nosotros utilizábamos ese gas, ese aeropropelente, donde va como el medicamento, la sustancia, el principio activo, que entra en nuestro cuerpo. Normalmente se utiliza para tratamientos de asma o enfermedades respiratorias. Entonces, si este gas no disuelve bien el medicamento, por llamarlo así, no entra en nuestro organismo y se puede quedar acá y no es efectivo. Entonces, lograr ese óptimo producto ha sido el reto. Y ahorita, pues, somos los únicos aquí en Colombia, laboratorio, y en esa parte del continente nuestra competencia directa es Asia, China, India. Entonces, poder colocar un producto de alta calidad también en el mercado colombiano y lo trabajamos a nivel institucional. Para la eliminación total de estas sustancias, en una primera etapa se invertirán 6.8 millones de dólares, recursos provenientes del Fondo Multilateral, lo que se busca es lograr la disminución paulatina del consumo de este grupo de sustancias, es decir, que el consumo actual que está en 2.900 toneladas, debe llegar en el año 2015 a 2.500 y progresivamente disminuir hasta su eliminación total en el año 2030. ¡Gracias! ¡Gracias!